Es que está muteando y desmuteando Ah, pues es muy posible entonces Pues sí Oye, ¿dónde está la barra horizontal? Es que no la encuentro en el teclado ¿Cómo que la barra horizontal? Sí, la del teclado, o sea, está la echadita y la recta ¿La que pongo yo para en español? La de que tiene los omegas o la que tenemos tú y yo en beta Pues eso, la que pongo yo en el YouTube En el 1 ¿Sabes? Es con el alt y el 1 Pues sí, es verdad Hombre, claro Quiero decir Discúlpeme Mod De La Cueva No, nosotros Teníamos este, creo ¿Qué? Es que le estoy cambiando las letras a este Y es este, creo, que el que tenemos nosotros Es que no me gusta Pero quiero que esté más Lobo, dime El micro creo que no me va Ah, bueno Es posible Yo he escuchado antes como un algo que no me sonaba la voz A lo mejor eras tú Y te he escuchado Algo Sí, sí, sí Pero lo mejor es la esquizofrenia No lo sé Estoy muy tfd Pero sabiendo que este lo ha dicho Que también he escuchado Otra foto es el juego de Epic ¿Qué? Pau ¿Qué? Porque mi nombre es Omega, el mod de la No me jodas No me jodas Y soy el Ethan, oh my god Ah, es, es, es el oh my god Que sí que era él ¿Quién es este? Que era el oh my god ¿Y quién es este? ¿Quién es quién? El que está llamada El mismo El nuestro Ah Pau, ¿por qué? ¿Dónde está la cueva? Pero te invito He dicho que te rechazo Y te invito ¿Por qué? Quédate Un fallo técnico de los acontecimientos Hola Esperate ¿Y yo a quién me he agregado? Y quieres decir que está llamada Él Él Fanta Fanta Pero yo Pero yo a quién mierda he agregado entonces Si no eras tú Madre mía Espera un momento ¿A quién ¿A quién he agregado? Es que no me aparece en amigos Ni en offline Le de agregar amigos Y me pone que ya no tengo ninguna solicitud de amistad Alá Ya está Se te ha buggeado otra vez Es posible que se me haya buggeado otra vez Agregame a mí El experience x2 Y si hago la típica De Te vuelvo a agregar Lobo, pues yo vamos a cambiar el nombre ¿Qué? ¿Qué? Como te digo ¿Por qué mis letras son normales? Esperate No son normales Le he vuelto a mandar la solicitud en plan ¡Halu! No, no es normal Es el mini ¿Y por qué soy mini? Yo solo tengo reforja con las hojas Y el hacha Estoy en ese mensaje No sé por qué Y yo en plan ¿Por qué la puedo a esto? ¿El otro cómo se llama? ¿El otro? ¿Dónde está el otro? ¡Estel! Estelian Estel ¿Dónde estás? Bueno El otro se llama así Pero que me ha dado un ictus Se ha notado Te ha dado un algo ¿Cómo me puedo cambiar el nombre El nombre en el El perfil del servidor Lobo ¿Qué? Necesito que Luego te voy a pasar una cosa Para que te cambies el apodo ¿Vale? Vale Lo puedo cambiar ahora En cuanto me lo pases Lo saben Lo sé Por lo tanto lo voy a pasar Hijo mío Pero Relajación Un poquito de café con leche Por favor En Plaza Mayor También podría hacer Un gremio de puta madre Lo acabo de pensar Dame un café con leche Dame un café con leche Por lo que yo que te acabo de salir Antes Estelian Por eso me he callado Ha sido Ha sido el mayor Vale Si me callo No sé Nadie se habrá dado cuenta Ahí lo tienes Es que encima Ahí se lo de Sí en plan Bueno Es que mi voz ha quedado tocada Desde ese día Es que así Lo tenemos Como un chiquito O de ¿Qué? Estoy tan chiquito Yo no puedo agregar Yo no puedo agregar Que tengo la idea rara Escúchame Puede ser Posiblemente La persona más desgraciada O sea Pero que yo te he podido Mandar solicitud Porque A que A que A que cierre y abro el juego A ver si así se soluciona Que tarda poco en hacerlo Espérate que lo voy a mandar Por tercera vez La solicitud ¿A él no me deja agregar Mavi? ¿O qué? No ¿Qué? No Pues a mí No tendrá No tendrá El crossplay puesto A lo mejor ¿Se puede quitar? ¿Se puede quitar? Sí ¿Así? Tú y yo Estamos muy viejos ¿Eh? Hostia puta Lobo El otro era de De Si no El Alex era de play Tú Y ahora estamos jugando Con Estelian Que es de Xbox O sea No ¿Cómo que no? El Alex era de play Sí Que justamente De ahí venía el meme Este Era de play Era de play Exacto Me voy a comer Un flambe Pensaba que era Estelian El de play No Lo contrario Es de Xbox Sí Sí En equivalencia Había una consola ¿Sabes? El de Mande Igualmente Era el de los Halo Halo El de los Halo El de Vale Vale Dime Analicemos Espérate Vamos a analizar La situación No puedo aceptar No puedo aceptar Tu Soli Ay Dios ¿Pero por qué? Ah bueno ¿Pero por qué no? Pero ni siquiera Pero 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 ni siquiera Desde la Epic En plan Desde la cuenta de Epic Tú ¿Estás en PC? Estás en Play Vale ¿Tienes algún ordenador cerca? O el O algo Es que no sé si me estás viendo Desde Reinicio a tomar por culo Pues sí La estoy escuchando La estoy escuchando La llevo escuchando un buen rato Y digo A ver cuando se cruza Reinicia Reinicia Hostia Pero que Que movida Es que no le dejaba Meterse En plan Agregar Y no le dejaba Luego Luego Mira esto Yo siento Yo siento esto Ah yo Yo también lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento mucho Es la mascota Mira que estoy girando Que estoy girando Todos 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 estamos girando ¿Por qué está 90 graus? Bueno O es que será Que tengo 400 amigos En la Epic Voy a mirar Cuál es el límite De amigos En la Epic Me he caído Que se me está ocurriendo De una forma ¿Cuántos? No El límite El límite Para la mayoría De jugadores Es de mil ¿Qué ha pasado? ¿Lobo? Hola ¿Qué ha pasado? Se te ha petado ¿De qué estabas hablando Y de repente Pero ¿El directo está bien? Sí ¿Lobo? El directo sí ¿Por qué se ha subido Un 30 segundos Random Como si fuera un vídeo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué está pasando? Te voy a retransmitir pantalla Para que veas Tú no Yo ya estoy en YouTube Espérate ¿Dónde estás viendo El 30 segundos random? En plan Te voy a retransmitir pantalla Para que veas YouTube YouTube Vale Pues no No O te ha salido A ti en recomendados Como un vídeo Así que me han recomendado Es como un vídeo Ah, vale Eso es normal Pero nunca me había pasado eso Pero es normal Es normal Nueve anuncios Joder Eso come, tío Hostia, pobrecillo Nueve ¿Te acuerdas? Por cierto ¿Te acuerdas que te dije Que era obvio Que iba a ser un metro? Vale Pues Ahora tenemos La última luz El Last light ¿No era un metro? Sí Ah, vale ¡Olé! El Last light Yo voy bien Es que, tío A mí Me da toda la rabia Que Me voy a guardar Esto Aquí ¿Y cuál es la imagen De mañana? Ahora Te lo digo Que Tengo que Poner Las imágenes Que tengan Una mariquita Para verificar Que soy humano Ah Claro Que no era un roboco Uno Parece Una mano Esto que Aquí ya Va pillado Por completo Esto Esto sí que es Súper raro Dame Pásame Te lo paso Te lo paso Una mano ¿Puedes algo de zombis? El de Izeta Lo Lo dudo Que no Que no O sea Que Cuando he dicho Una mano No me refiero A una mano ¿Qué mierda Es eso? ¿Qué putas Es eso? Yo qué sé Yo he visto Como una manita Detrás de dos Pero Espera Es la mano El sol ¿Cómo va a ser? Es un sol ¿Qué es eso? ¿Cómo va a ser? Es un sol No, no, no No es una mano No es una mano eso Una mano no es Pero qué es eso Pelos Gente Lo voy a poner Lo voy a poner En el directo Parece una cola Lo voy a poner En el directo Gente Guardar como Captura Que sí Ya sé que existe Una captura Gente ¿Qué mierda es esto? Os lo pongo en pantalla Capaz que es un puto Pokémon No No Porque los de Nintendo No van a dar algo en Epic No Y menos Y menos No lo sé Pau O sea Espérate Esta más ¿Qué decís? ¿Esto es una mano? No No Contra más grande lo hago Más padece Espérate Espérate Cuanto más grande lo hago Sí Uy lobo Yo voy a entrar En el canal de YouTube En el que la gente Para ver Qué creen que es ¿Eso qué es? O sea Eso ¿Eso qué mierda es? A lo mejor Si lo Si lo Roto ¿Pero qué es eso? No lo sé Ahí no Es que Podría ser perfectamente Un plátano Aplastándose poco a poco ¿Qué dices? Yo tengo mucha imaginación Ahí donde me ves ¿Eh? Puede ser Puede ser Podría ser Fácilmente ¿Pero qué fumas, lobo? Pues Eso Curiosamente Nada Soy así de serio Imagínate si fumase Uff Yo creo que te ha venido un aire Desde pequeño Y te has quedado así O sea Te ha ido un viento malo Eh Llevamos como una hora aquí, ¿no? Sí, creo que sí Una hora Una hora Y tal Porque En la última batalla Que hicimos Dijiste Falta ¿Me has podido agregar ya? Eh, lobo Recuerda Es Cuatro Escar Graciel Y Un Escarrae Espérate Gente Os invito yo Dame Os invito ¿Qué? Yo sigo Conmigo o no A ver Ah, ya está Invitar Invitar Invitaciones Invitaciones Ah, sí Pero no me has podido agregar ¿Verdad? Porque no me salías como Gente, ya voy con la pistola A ver Y si te añado amigo ahora Ahora me aparece que te he agregado Con este nick En vez de con el otro Cuela Prueba desde aquí Ahora que estamos aquí juntos Yo le pido solicitudes A ver si cuela Añadir amigo de ti Solito enviado Ahora, ¿sabes lo que voy a hacer? Voy a hacer un puto gremio Sí, el gremio de la cueva Voy a hacer un puto gremio Y a tomar por culo Nos metemos ahí Todo el mundo Y quien quiera jugar Ahí nos tenemos ¿Sabes? Eh, ¿cómo lo llamamos? El gremio de la cueva Lo de la cueva Lo del lobo de la cueva O la cueva de lobo Como, ahora en serio Como ¿El gremio de la cueva? Sí Lo de la cueva El cueva de la gremio El cueva del gremio El cueva del gremio La cueva del gremio Sí La cueva del gremio La cueva del gremio La cueva del gremio Es porque Es porque tiene setas Es demasiado ¿Por qué es una seta? ¿Cómo? Porque es una seta Porque es una seta Porque es una seta Ah, ¿esto no será del bicho seta? No No Sí, ¿hay un bicho seta? Sí, pero Sí, pero hay otro No No la tortuga que tira setas Hay otro, creo El aganús Es un boste de la escalada Ah, vale ¿Ya solucionaron? A ver Exactamente no Técnicamente no se ha solucionado nada Pero hemos conseguido estar todos juntos Salgo, salgo El nombre es muy largo El nombre era demasiado largo ¿Cómo lo pusiste? Pues exactamente Va a ocupar exactamente lo mismo Que si lo pongo del revés Paula Ah ¿Cómo lo llamamos? Darkie Contribuye tú también si quieres ¿Cómo llamamos a esto? No Fanta Entre todos Joder Entre todos Haremos tres o cuatro neuronas Las suficientes Luego yo tengo menos tres Yo tengo menos dos Mierda La cueva No, menos la cueva Lo que ya Que ya Luego, luego, luego ¿Cómo hiciste tú Uno de moteros? Mierda Del online De LC La cueva La cueva De El gremio De la cueva El G El eje Gremio De De LC Es demasiado largo A ver ¿Cómo se llama? El G de LC El G de LC El Eje El Eje De C De L El M El Eje De L El Eje De L Imagina Solo nos llamamos La L de Lo de La Lo de la cueva Toma por culo Eso Vamos a hacer Lo de la cueva O bueno Gente Nos hacemos Los chulos L B Nos hacemos Los chulos Y pongo simplemente Las siglas Y que cada uno Se invente Las siglas Lo que signifiquen Vale Entonces somos LC DL O sea La Cueva De Lobo Vale O sea Somos LC DL La cueva De Lobo Y que cada uno Se imagine Lo que signifique eso Lobo Lobo LC Es una droga ¿No? Mierda Ya está en uso Eh ¿Cómo? LC LL Eñe Eñe La concha La concha La concha De lobo Exacto La concha De la Eh L D C L O sea Vale También está en uso Joder Pon una sola Eñe Y ya está No puedo Porque los ingleses No usan Eñe Eh Algo interesante ¿Verdad? Técnicamente Eso Lo usan Los ingleses Pon Pene Y ya está No que nos baneen No que nos baneen Tú Gilipollas Penis Es un peor logo Que eso es Eso es en inglés Ya Por eso Lo conocen mejor Betis Dime por favor Las siglas del Betis Ya Ya está en uso ¿Cuáles son las siglas del Betis? Vete lo buco Oye Siri ¿Cuáles son las siglas del Betis? En vez de buscarlo en Google Contra buco En vez de buscarlo en Google La perezosa La vaga El Real Betis No, no, no Que contra ¿Cuáles son las siglas del Betis? Betis está pillado ¿Y si pongo Betis en mayúscula? R Beta Real Betis Fútbol Club Me cuadra Que sea esa La verdad Balompié Eh Lobo Balompón Peta También está en uso Joder Es que el Betis Es demasiado famoso El 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 R El R B D S A Estaba ocupado ¿Cómo? R B D S A ¿Eso qué significa? Es lo que estoy buscando en Google Es lo que estoy buscando en Google Es lo que son las siglas del Betis Sin la D Pero son las siglas del Betis Sin la D Mira Yo busco siglas del Betis Y me sale Real Betis Balompié Coma S A D Yo no soy ¿Pero cuántas letras se le pueden poner a la plata? La 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 Las siglas de Espérate Espérate Que se pueden poner seis siglas Eh Gente Pensemos Vamos a hacer que la placa sea todavía más larga que L, C, D, L ¿Vale? Entonces sería L, C, D, L C ¿Cómo? E E C C C C G G No, esto ya es muy largo Si yo se lo he dicho dos letras L, C L, C L, 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 L Ah, escúchame Que me escuches Mira, te lo voy a ir a escribir Vale, pero que Pero que me estás diciendo ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué me estás diciendo? Mira, te lo he escrito Pero el qué Pero, pero, pero ¿Qué se supone que me estabas diciendo? Estoy diciendo letras Pero, ¿pa' qué? Para las siglas Normal Normal Y encima me insulta la puerca Mi pelota de mierda Hija de la gran puta Normal de mierda Y así Y así es como Como Los primeros dos capítulos que hay en YouTube Es Matando nada Sí El primero es realmente Estando en la En el sitio de práctica El segundo es buqueándose Contra un árbol Mira Son Un, dos, tres, cuatro, cinco letras ¿Pero? Pero ¿Pero qué? ¿Eso pa' qué? ¿Eso qué es? ¿Pero las siglas? ¡Pero las siglas! ¡Pero el nombre de nombre mío! Pero ¿Pero qué significa, Pao? ¿Qué significa? El gremio de la cueva Ah ¡Egdlce! 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 ¿De qué te parás? No ¡Egdlce! Vale La cueva de lobo Cabría Entonces El G No, 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 no Espera, espera, no, no, no Así no ¿El gremio de lobo? No, espera El gremio de lobo cabría El gremio de lobo El gremio de lobo me ha gustado El gremio de lobo cabría, gente Solamente hemos estado Cinco minutos para esta puta mierda, ¿vale? Entonces, sería El gremio de La cueva Me sirve Los putos, también El gremio de los C El gremio de los C ¿Cómo a nadie se le ha aburrido esa maravilla? Porque todo el mundo sabe Que cuando tenemos ya el nombre listo Es cuando la tormenta de ideas Funciona realmente Cuando yo he dicho Que entre todos Hacemos cinco neuronas Y encima con vosotros dos Damos a deber Bueno, como si tú fueras listo, ¿sabes? Si tuvieras neuronas No, sois vosotros dos Los cuales habéis dicho Que tenéis menos Menos tantas neuronas Yo solo tengo neuronas Para el daño Ese Y yo ¿Y por qué tengo una invitación A un clan De un Tío, llamado Akawatar Bueno, entonces ¡No! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Está pillado? No me jodas No Era el gremio del lobo, ¿no? Sí Sí Vale No ¿Qué sí? ¿Qué sí? El gremio del lobo Y E 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 Puedes E E E E E E E E L Sería Sí Porque C Es con cueva Pongo una cuevita Para vosotros El gremio del lobo Cueva Vale Y ahora creamos gremio Tener Habemos gremios Sí Sí Tenemos gremios Invitados Invitanos Ahora Ahora ¿Os puedo invitar al gremio? En plan ¿Quieres gremio? Toma gremio ¿Quieres gremio? Toma gremio ¿Quieres gremio? Toma gremio Venga Tarki ¿Quieres gremio? Toma gremio ¿Tengo gremio? Tengo Tengo gremio para todo Tengo A mí me ha invitado ¿Eh? Mala gente Sí, sí No Supuestamente Os he invitado Ya estoy dentro A mí no me ha llevado La invitación Guame sí Hostia Ahora te ha aparecido El nombre EGDL Pues a mí no me ha llevado Esta me llamo Pues te invito otra vez Pues te invito infinitamente ¿Qué? Lobo ¿Qué? No me sale Mira mi nombre Lobo ¿Qué? No me sale ¿Por qué no me sale? Ahora ¿Por qué aparezco en PC? Porque estarás ahora mismo en línea Desde un ordenador Sí O sea Estos amigos Amigos